...una jornada sobre sensibilización en diversidad sexual e identidad de género. Está con nosotros Andrea Rossetti, directora de Políticas de Género. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. ¡Qué enfático que estás! ¿Todo bien? Todo bien, sí, todo bien. No, para venderlo, para presentarlo. Sí, lo vendiste muy bien. Como corresponde. Dan ganas de ir, dan ganas de ir. Bueno, así que eso, venimos a invitarlos e invitarlas para que haya ganas de aprender. Esta es una iniciativa que surgió de, bueno, varias reuniones que hemos tenido. En principio con la Mesa Local Intersectorial contra la Violencia Familiar y de Género. También con el Sistema Integrado de Salud. De hecho, la propuesta la hacemos junto al Sistema Integrado de Salud Pública. Para sensibilizar, que nos parece una linda palabra. Es decir, empezar a tomar conocimiento, aquellos que no lo tienen, acerca de qué implica la perspectiva de género. Fundamentalmente en el abordaje de la salud desde una perspectiva bien amplia. Y desde esa misma perspectiva ampliamos más la propuesta y no solo la hacemos extensiva a efectores de salud pública, sino también a operadores, operadoras que puedan estar desarrollando sus tareas cotidianas en una organización. Estamos teniendo muchas consultas de institutos de formación también. Hoy, mañana nos comentaba alguien que está haciendo, un odontólogo, que está haciendo una formación de un tramo de docencia. Si podían participar. Y claro que sí, ¿no? Porque si bien la idea es sensibilizar a efectores de salud, esta es una herramienta que es transversal y eso es lo que queremos, ¿no? Que sea transversal a todos los espacios en los cuales se abordan estas cuestiones cotidianamente. Y de hecho, como también junto a Mariana Sábal estamos coordinando uno de los ejes del Bicentenario que lleva por título Tandil de la Convivencia y la Diversidad, donde nos metemos de lleno con estas cuestiones, hicimos extensiva en la reunión del viernes esta invitación a quienes coordinan los otros ejes del Bicentenario para que también se empiecen a empapar y que eso pueda ser útil en la formulación de las políticas públicas del Tandil del futuro, que es lo que estamos proyectando. Así que, bueno, es una invitación a pensarnos en cada uno de los dispositivos en los cuales trabajamos cotidianamente. Andrea, ¿dónde va a ser la jornada? Si hay que inscribirse, ¿cómo? No, pueden ir directamente el jueves. Va a ser en el Salón de Usos Múltiples del Hospital de Niños de Vídeo Blanco Villegas, que es un muy lindo ámbito para este tipo de actividades. Así que, bueno, se van un ratito antes, desde las 8 vamos a estar ahí. ¿A qué hora arranca formalmente? A las 9 de la mañana, de 9 a 11. Son dos horitas. Se inscriben ahí mismo y estaremos en la mesa de entrada. Bueno, vas a estar vos. ¿Quién más va a estar coordinando esto? Bien, van a venir dos personas que serán disertantes, que pertenecen a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que es con quien impulsamos esta actividad. Y, por supuesto, bueno, va a estar parte del equipo, como para también darnos la oportunidad de charlar lo que allí surja, que siempre surgen inquietudes con respecto a lo que hay en el entramado de Tandil. Así que, bueno, vamos a apoyar ahí y vamos a estar dialogando. Andrea, ¿qué falta en Tandil? Yo sé que, a ver, hay mucha gente que adhiere a esto y quiere aprender, otros que dicen, mira, para mí la política de género es más restrictivo y no tan amplio como se nos presenta. Y, bueno, cada uno con su pensamiento. Pero en aquellos que quieren abrirse y ver la óptica esta como la ven ustedes, ¿qué nos falta en ese sentido? Me parece que nos falta conocimiento. Hago la diferencia porque por ahí hay gente que no le interesa ver otras perspectivas. Pero para aquellos que sí. A mí me gustaría hacer un agregado ahí. Me parece que no es solamente cuestión de que nos interese. En determinados ámbitos donde cumplimos funciones públicas, no solamente funcionarios y funcionarias, digo, también empleados, también quienes forman parte de los equipos, quienes están en las organizaciones con cierta responsabilidad para con las personas que pertenecen a nuestra comunidad, no es también una cuestión de elegir, sino de ceñirnos a las normativas vigentes. Porque me parece que si no, todo lo relativizamos. Hay normativas que son muy claras en nuestro país que hay que cumplir, digamos. Me parece que eso es lo importante. Saber que hay marcos regulatorios que indican que tenemos que tener un trato respetuoso hacia las personas que integran el colectivo de la diversidad o el colectivo LGBTQ. Debería, perdón. Hay leyes que hablan de... El trato respetuoso debería estar por arriba de la ley a cualquier persona que se nos presente adelante. Pero a veces no pasa. Pero no ocurre, no ocurre. Entonces, el conocimiento, me parece que lo que más nos falta es seguir. Afortunadamente yo creo que en Tandil habemos muchas personas que estamos insistiendo con esto en la agenda pública. Pero se necesita sumar más voces. A veces se piensa... Hablamos de efectores de la salud y pensamos en el médico, en la médica, en la enfermera. Y a veces es la persona que está en una mesa de entradas que hace un comentario inapropiado y eso lesiona un vínculo. Y también me parece que tenemos que saber... Pero eso yo lo daba por hecho, pero evidentemente no. No, no. Porque por eso me parece importante siempre... De hecho, nosotras ya hemos hecho capacitaciones en este sentido y cada tanto volvemos a darle una vuelta más para que aquella persona que no pudo participar... Después, por supuesto, hay cuestiones que son más relativas, que sí las podemos discutir. Hay otras que para mí están fuera de discusión. No, no, lo que vos dijiste es muy claro. Claro, este ejemplo es bien claro. Como una persona que, por ejemplo, se autopercibe de determinada manera, se autopercibe como mujer y, sin embargo, todavía no pudo hacer su trámite para cambiar el documento. Y hay un administrativo que la llama por su nombre del documento. Esto a veces genera una distancia con el sistema público de salud, una herida ahí que, bueno, me parece que lo que hace es que esa persona se sienta, digamos, maltratada. Es lo que se llama la violencia institucional. Déjame preguntarte esto, estamos pasados de tiempo. Sí. Esa persona que la llama por el nombre del documento, ¿sabe, digamos, cuál es la condición de la persona y tiene otra forma de llamarla? ¿Entendés? Porque a veces se hace a propósito. Sí. A veces se hace... Sí. Y otras veces... Como pinchando. Sí. Y lo hay. Y a veces puede ser por desconocimiento también. Por eso apelo al desconocimiento, a la falta de formación, a la falta de sensibilización. Entonces, bueno, vamos por eso, vamos por la propositiva. A mí me parece que pasa en este tema como en otros tantos, ¿no? No me gusta pensar nunca mal de las personas. De hecho, cuando vienen y nos dicen, me pasó tal cosa en el hospital o me pasó tal cosa en tal oficina, bueno, lo que intentamos decir, bueno, pero habrá sabido la persona, ¿no? Intentamos ir por eso. La única forma es extender estos marcos normativos, es extender este conocimiento, discutirlo y ponerlo en tensión, que siempre es una linda oportunidad para aprender todos y todas, ¿eh? Acá todos metemos la pata en algún momento de la vida. Totalmente. Jueves, a partir de las 9 de la mañana... Hasta las 11 en el Salón de Usos Múltiples de Vilio Blanco Villegas. Andrea, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Charlando con nosotros, Andrea Rossetti es directora de...